¿Para qué otra vez volvimos a mirarnos? Si ya estábamos bien, cada quien por su lado. Si la última vez nos dijimos odiarnos, qué tontos otra vez regresar al pasado. Si tú no me querías y me fuiste infiel, y yo para vengarme con tu hermana me acosté. Qué estupideces, pensar que ahora sería diferente, pensar como si fueras otra gente. Una puta no cambia, sigue siendo corriente. Qué estupideces, pensar que tú serías solo mía. Que ahora las cosas son diferentes. Una puta no cambia, sigue siendo corriente. Qué tontos otra vez regresar al pasado, si tú no me querías y aquí estoy a tu lado. Qué estupideces, pensar que ahora sería diferente, pensar como si fueras otra gente. Una puta no cambia, sigue siendo corriente. Qué estupideces, pensar que tú serías solo mía. Que ahora las cosas son diferentes. Una puta no cambia, sigue siendo corriente. Quien es lo que más será. Quien es lo que más de la espada. Una puta no cambia, sigue siendo corriente. Una puta no cambia, sigue siendo corriente. Amén.